En la cancha del barrio La Floresta se desarrolla el torneo de fútbol mayores de 50 años en el que participan más de 8 equipos del distrito. Actualmente se juega la segunda fecha de la segunda ronda del campeonato. En Mandalena, Jerry Mensajería y el Combo de Guillo son los equipos que hasta el momento tienen asegurada la clasificación. Hay 9 equipos, vamos en la segunda fecha de la segunda vuelta. Ya hay varios equipos que están prácticamente clasificados, como son Unión Mandalena, Muñecos que están liderando la punta, Jerry Mensajería y el Combo de Guillo. Los demás están peleando la entrada a este cuadrangular. Más o menos viernes, sábado y domingo tenemos la participación de estos torneos para que vengan a verlos. Hay muchos jugadores veteranos que todavía están muy activos y juegan muy bien. En este torneo, como en todos los torneos, se entrega premiación en efectivo y trofeos. Los partidos se juegan todos los fines de semana desde las 6 de la tarde en un espectáculo en el que se reúnen las familias del distrito. Aquí hay varios jugadores que jugaron a nivel, como William Javier Cervantes, William Cervantes, está Vicente Hernández, Aníbal también. Hay gente que juega y ha jugado fútbol profesional. Y hay mucha calidad que está llegando todavía ya los que estaban por lo menos en 40, ya están llegando a esta, como Choco, Calomario. Entonces el torneo se está volviendo bastante apretado. Por parte de los organizadores del evento, hacen la invitación a toda la comunidad para que lleguen a disfrutar de las muestras del balompié en la cancha del barrio La Floresta.